¡Aplausos! 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 Me pareció hermosa la disciplina, no la conocía. Me gustó, mi parte preferida y la que más me gustó fue cuando se miraban porque ahí coordinaban mucho más. Por momentos al principio los vi como muy perdidos, no sé si las varias figuras que hicieron era como que llegaban tarde a desenredarse y enredarse de nuevo. Puede ser, sí. Pero cuando se miraban me gustaba muchísimo porque las partes que se miraban eran como que la música explotaba más. Sí. Eso fue como lo más preferido, ver la conexión de ustedes dos. Conexión, sí. Quizá trabajar un poquito la conexión. Ok. Muy hermoso. Me gustó mucho, la verdad. Los felicito mucho. Gracias. Se nota que lo estaban disfrutando. Sí, un montón. Me gustó mucho. Bueno, vamos a votar. ¿Emil? Para mí es un sí. ¿Abel? Para mí es un sí. Para mí es un sí. Para mí es un sí. ¡Para mí es un sí! Bienvenidos a Votales. Gracias. Muchas gracias. Adiós, hermosos. Adiós, hermosos. Adiós. 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 ¡Gracias!